O, dicho en nuestro idioma, personaje no jugador. Con este término se designa aquellos entes que, en la narrativa de un videojuego, no son controlados por ningún jugador en la partida. El término, que siempre había permanecido en este ámbito concreto, vio aumentada su popularidad cuando, a través de la red, algunos empezaron a cuestionarse por qué ciertas personas de su entorno parecen poseer costumbres, gustos, opiniones y conocimientos predeterminados. Es como si este tipo de personas actuasen como autómatas. Este planteamiento terminó siendo lo que conocemos actualmente como la teoría NPC, aquella que afirma que, de la misma manera que estos personajes quedan sometidos al mandato del código de programación, un número significativo de miembros de nuestra sociedad no poseen la autonomía suficiente para pensar por sí mismos. Si bien lo expuesto en esta introducción no deja de ser material de redes sociales, lo cierto es que la propuesta de esta clase de individuo no es nueva, y precisamente porque la teoría NPC no nos dice nada nuevo sobre el mundo, intentaremos seguir a la raíz del asunto. Tal concepto que, mucho antes del surgimiento del videojuego y los NPC tradicionales, ofrece el análisis del hombre que trae consigo el mundo moderno, el hombre-masa. Hoy hablaremos de uno de los ensayos más leídos de José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. Ortega publicó este ensayo en artículos durante la década de los 20. Más tarde, en 1930, los reuniría bajo el título que nos ocupa. Este sorprende, ante todo, por ofrecernos un panorama de Occidente bastante similar al que tenemos en nuestros días. Muchas de las quejas que podemos tener hoy de nuestra sociedad o nuestros mismos problemas los encontramos en estas páginas, en las que el filósofo alertó sobre la rebelión que estaba teniendo lugar. Esta crisis ha sobrevenido más de una vez en la historia, su fisonomía, sus consecuencias son conocidas. También se conoce su nombre, se llama la rebelión de las masas. Para entender el porqué de esta es necesario hacer un repaso de historia. La rebelión de las masas es, de hecho, un recorrido por distintas etapas de la sociedad y el hombre europeo. Partamos de un dato clave que Ortega, apoyándose en el economista Werner Sombart, expone en su ensayo. El dato es el siguiente, desde que en el siglo VI comienza la historia europea hasta el año 1800, por tanto, en toda la longitud de 12 siglos, Europa no consigue llegar a otra cifra de población que la de 180 millones de habitantes. Pues bien, de 1800 a 1914, por tanto, en poco más de un siglo, la población europea asciende de 180 a 460 millones. Este aumento de la población, sin precedentes en la historia, tiene unas causas claras. Fue en el siglo XVIII cuando se tuvo conciencia de los derechos del hombre y del ciudadano, quedando registrada en la declaración aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente durante los años de la Revolución Francesa. Estos derechos otorgaban a cualquier individuo, independientemente de su condición social o cualidades, de cierta dignidad frente a los demás. Al inicio esto era una idea de ciertas minorías intelectuales, pero terminó por abarcar a cualquier ciudadano. Llegó entonces el siglo XIX y el desarrollo de la industrialización y los avances culturales y científicos que trajeron los lujos de antaño a los hogares del hombre medio. Ortega pone como ejemplo que en 1820 no habría en París sino diez cuartos de baños en casas particulares, en comparación a su tiempo. En efecto, estos espacios eran poco frecuentes. Fue cuando las ciudades mejoraron en este siglo la red de alcantarillado, que estos lujosos inodoros y bañeras empezaron a ser una posibilidad para la gente más modesta, al menos en las zonas urbanas. Y si el ejemplo de los retretes puede parecernos frívolo, pensemos que el XIX fue también la época de la introducción de la luz eléctrica, del automóvil, la fotografía, el telégrafo y demás avances que han terminado por definir nuestra etapa actual. Tenemos entonces que la población comienza a introducir en sus vidas comodidades que, si en otra época hubieran estado reservadas a minorías selectas, ahora cualquier ciudadano, como poseedor de los derechos fundamentales propugnados en la época de la Ilustración, tenía la posibilidad de acceder a ellas. Resulta lógica entonces la explosión demográfica que inquietó a Ortega, pues esta época de bonanza traería consigo un nuevo tipo de hombre sin parangón en la historia. Las ciudades están llenas de gente, las casas llenas de inquilinos, los hoteles llenos de huéspedes, los trenes llenos de viajeros, los cafés llenos de consumidores, los paseos llenos de transeúntes, las salas de los médicos famosos llenas de enfermos, los espectáculos, como no sean muy extemporáneos, llenos de espectadores, las playas llenas de bañistas. Lo que antes no solía ser problema empieza a serlo casi de continuo, encontrar sitio. El lector actual que llegue a este punto del ensayo podría pensar que no le están contando nada nuevo. Ortega continúa haciendo hincapié en la novedad de que precisamente los espacios más selectos a aquellos reservados inicialmente a las minorías, sean los que más sufren esta aglomeración. Este hecho por sí mismo no es malo, al fin y al cabo es el resultado del aumento de la calidad de vida de la población. El problema surge cuando las aglomeraciones olvidan que estas nuevas accesibilidades del mundo moderno no son naturales, sino algo que es necesario mantener a través de una sociedad que sigue ofreciendo la igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. Para Ortega, este es el mal que está ocurriendo en su época. Este divide la sociedad en dos grupos, minorías y masas. El filósofo advierte que estos conceptos no deben asociarse a las clases sociales. No debemos entender, por tanto, a las masas como las masas obreras. Su planteamiento va más allá de niveles socioeconómicos, aunque puedan tener cierta correlación. La diferencia entre estos dos grupos se basa en la cualificación de sus individuos. Las minorías son individuos o grupos de individuos especialmente cualificados. La masa es el conjunto de personas no especialmente cualificadas. Esta cualificación se relaciona con el nivel de exigencia de una persona. Alguien podrá ser más o menos exigente consigo mismo y esto determinará si se aleja del hombre medio y se aproxima a esa minoría que, al igual que él, asumen deberes y dificultades acorde a sus ideales, aunque no logren cumplirlos. Masa, en cambio, es todo aquel que no se valora a sí mismo, en bien o en mal, por razones especiales, sino que se siente como todo el mundo. Y, sin embargo, no se angustia, se siente a sabor al sentirse idéntico a los demás. Tanto las masas como las minorías se pueden encontrar en cualquier sector de la población. Es decir, es posible encontrar obreros disciplinados e intelectuales sin calidad. Pero entre las distintas funciones que necesitan ejercerse para mantener nuestra sociedad hay algunas que, por su naturaleza, deben ser ejecutadas por personas altamente cualificadas. Pensemos en la gestión de un gobierno. No todo el mundo puede realizarla y, en muchos casos, quienes toman el mando sufren las continuas críticas de sus votantes. En estos casos la masa, aun con derecho a votar, debe tener como opciones a individuos pertenecientes a esta minoría cualificada. Y entonces la masa, que en un inicio empezó a gozar de los lugares de ocio anteriormente reservados a las minorías, ven en estas nuevas comodidades un derecho natural para vivir sus vidas como si fueran minoría, sin la disciplina y cualificación de estos. Surge así un nuevo hombre, el hombre-masa, que se ve capaz de ejercer funciones como gobernar un estado. De la misma forma, las masas ven en este tipo de candidatos una oportunidad para aumentar aún más sus derechos, sin atender tampoco a exigencias personales. Esto es lo que Ortega define como la rebelión de las masas. El hecho que necesitamos someter anatomía puede formularse bajo estas dos rúbricas. Primera, las masas ejercitan hoy un repertorio vital que coincide en gran parte con el que antes parecía reservado exclusivamente a las minorías. Segunda, al propio tiempo, las masas se han hecho indóciles frente a las minorías. No las obedecen, no las siguen, no las respetan, sino que, por el contrario, les dan de lado y las suplantan. Estamos ante una rebelión que, si hacemos caso a Ortega, es la que podría haber desembocado en la sociedad de nuestros días. Una época en la que tenemos aún más avances que nuestros padres y abuelos. Pero el hombre del mundo actual se siente con mayor inseguridad y vacío que nunca. Ante todo se critica que los más jóvenes, quienes han nacido con el avance tecnológico en sus manos, son quienes menos valoran las posibilidades actuales. Por otra parte, la política parece dirigirse hacia unas masas que, como si fueran personajes de un videojuego, asumen el pacto ideológico de su candidato de referencia, como si estuvieran programados para ello. Cuando uno lee La rebelión de las masas, inevitablemente realiza paralelismos entre los males de este tiempo y todo cuanto alertó Ortega. El ensayo del filósofo continúa exponiendo las consecuencias de este advenimiento del hombre masa. Los tiempos de plenitud se sienten siempre como resultado de otras muchas edades preparatorias, de otros tiempos sin plenitud, inferiores al propio sobre los cuales va montada esta hora bien granada, así ve a la Edad Media el siglo XIX. Por fin llega un día en que ese viejo deseo, a veces milenario, parece cumplirse. La realidad lo recoge y obedece que hemos llegado a la altura entrevista, a la meta anticipada, a la cima del tiempo. Al todavía no, ha sucedido el por fin. Como vemos, este espíritu responde al de una era que, por la consecución de un ideal como pudieran ser los derechos del hombre y del ciudadano mencionados anteriormente, se ve a sí misma como una etapa de plenitud, donde ya no hay cabida para nuevos propósitos. El hombre, por tanto, deja de perseguir esa cualificación que hasta entonces distinguió a las minorías. Ortega, de hecho, culpa a estas minorías de la rebelión de las masas, pues éstas, al rechazar su papel como promotoras de la civilización, han dejado vacante este puesto para el hombre masa, quien se tomará la libertad de tomar el mando, aun poniendo en peligro los avances alcanzados hasta entonces. La rebelión de las masas se publicó en un momento en el que Europa ya conocía el fascismo de Mussolini. Un sistema que, naciendo de la democracia otorgada por esos derechos que se persiguieron tiempo atrás, se encaminaba a acabar con ella por medio de un mensaje cargado de violencia. Ortega considera que la violencia es un modo de proceder inevitable en el ser humano. En toda la historia ha habido violencia, pero no siempre ha estado al mismo nivel. La civilización no es otra cosa que el ensayo de reducir la fuerza a última ratio. Pero al atender a los inicios del siglo XX, vemos que movimientos políticos como el de acción directa muestran un retroceso con el principio de civilización expuesto por Ortega. La acción directa consiste en invertir el orden y proclamar la violencia como prima ratio. Destaca, de hecho, que la acción directa ha sido siempre el modo de actuación de las masas en la vida pública. Bajo las especies de sindicalismo y fascismo aparece por primera vez en Europa un tipo de hombre que no quiere dar razones ni quiere tener razón, sino que sencillamente se muestra resuelto a imponer sus opiniones. He aquí lo nuevo, el derecho a no tener razón. La razón de la sin razón. Hagamos un repaso de lo que tenemos hasta ahora. El avance de la civilización occidental permitió que el nivel de la población general alcanzara niveles que antes solo estaban reservados a las minorías. Esto trajo un aumento de la calidad de vida del hombre medio en Europa. Pero las nuevas generaciones, al haber nacido ya con estas comodidades, las tomaron como un derecho tan natural e inamovible como el aire que respiraban, y se volvieron soberbias. Del mismo modo que gozaban de lo que antes disfrutaron las minorías, algunos miembros de la masa, los hombres masa, se vieron capaces de tomar responsabilidades antes reservadas a las minorías cualificadas. De manera que el mundo occidental comenzó a estar en manos de gente incualificada, poniendo en peligro los avances logrados por la civilización. La subida del nivel de vida del hombre medio es un hecho que, si bien pudo tomar a Europa por sorpresa, es el natural de los primeros años de los Estados Unidos de América. Ortega destaca este factor cuando hace alusión a comentarios del tipo «Europa se está americanizando». Como ejemplo de las consecuencias que dio el filósofo de esta americanización, tenemos la fabricación de automóviles. El automóvil es invento puramente europeo. Sin embargo, hoy es superior la fabricación norteamericana de este artefacto. Consecuencia, el automóvil europeo está en decadencia. Enlacémosla con este otro fragmento donde se explica que el nuevo hombre desea al automóvil y goza de él, pero cree que es fruta espontánea de un árbol edénico. Es también uno de los motivos de que Europa dejara de ser el centro de Occidente. La segunda parte de la rebelión de las masas se centra en este punto. ¿Quién manda en el mundo? Si bien el filósofo no llegó a afirmar que el mandato de Europa hubiera terminado, es consciente de que la opinión popular coincidía en que el viejo continente ya no tenía dictamen en el destino del mundo. Hoy, cuando el siglo XX está dejando de ser recuerdo y se vuelve historia, tenemos más claro el recorrido de Europa. La Sociedad de las Naciones, aquel antecedente de la actual ONU surgido tras la Gran Guerra para mantener la convivencia entre los pueblos, resultó un fracaso, pues la Segunda Guerra Mundial llevó la violencia a un nivel más elevado del que sospechó Ortega cuando afirmó que hoy ha llegado a un máximo desarrollo. Y esto es un buen síntoma, porque significa que automáticamente va a iniciarse un descenso. En la edición de Austral, Julián Marías, conocido discípulo de Ortega y Gasset, destaca que los duros años de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española provocaron una retirada del hombre masa. No eran tiempos para lujos ni comodidades, por lo que para Julián Marías, entre 1945 y 1965, surgieron una serie de hombres admirables. Cuando el periodo de guerras terminó, surgió una nueva ola de señoritismo que se expandió a niveles todavía más altos. Y así es como llegamos al individuo de nuestros días. El hombre masa, actualizado con todas las nuevas tecnologías y comportamientos de nuestro tiempo, este ente con alma prefabricada que algunos denominan NPC, que apunta a ser el desencadenante de que el consumismo actual contribuya en gran medida al cambio climático, o que individuos incualificados ocupe las altas esferas de la cultura o la economía. También parece ser el responsable de que la política actual se esté radicalizando en múltiples direcciones. Es entonces cuando encontramos que los propios NPCs utilizan este apelativo para criticar a aquellos con quienes no están de acuerdo. Nos sorprendemos de que el término empieza a ser empleado por aquellos a los que designa, y pierde para nosotros todo el sentido. Del mismo modo, varios críticos han visto en este planteamiento de Ortega y Gasset algunas deficiencias que hacen que su visión de la sociedad no sea la más adecuada. Es cierto que algunas de estas discrepancias podrían surgir de interpretar erróneamente los términos masa y hombre masa como idénticos. Esto no es así, pues a la masa, en principio, pertenecemos todos, tanto el hombre masa como las minorías. Un ejemplo nos servirá para esta distinción. Pensemos en una joven bióloga que en su campo de estudio es ya toda una eminencia, que supera con creces a otros colegas de mayor experiencia. Esta joven cualificada pertenece a una minoría selecta. Más tarde la reconocida bióloga cuelga la bata de laboratorio y se prepara para el fin de semana. Va a cenar con su pareja a un conocido restaurante por el que han tenido que esperar media hora para que les den mesa. También tienen planes de ver en concierto al cantante de moda, que debido a la cantidad de entradas vendidas ha tenido que dar el espectáculo en el estadio de la ciudad. La joven bióloga, antes minoría selecta, se incorpora a la masa. Seguirá perteneciendo a ella en el demandado restaurante y el concurrido concierto y saldrá de ella cuando empiece su jornada laboral. Y ahora pensemos en ese cantante de moda que, antes de dar su concierto, acude a ese restaurante que tanta demanda tiene, pero haciendo uso de su fama consigue adelantarse a la multitud de personas que esperan mesa. Vemos entonces a alguien que, incorporado a la masa, actúa como si estuviera fuera de ella. Esto es, en definitiva, el hombre masa. Hasta aquí no parece haber problema con el planteamiento de Ortega, pero cuando atendemos a este ejemplo del primer capítulo, encontramos algo extraño. Imagínese un hombre humilde que, al intentar valorarse por razones especiales, al preguntarse si tiene talento para esto o lo otro, si sobresale en algún orden, advierte que no posee ninguna cualidad excelente. Este hombre se sentirá mediocre y vulgar, mal dotado, pero no se sentirá a masa. Resulta curiosa esta forma de escapar a la masa, sabernos vulgares de algo. ¿Quién no lo es en alguna materia? La literatura, la fontanería, la agricultura, innumerables campos se nos escapan a todos inevitablemente. Y además, bajo este ejemplo, cualquier individuo mediocre podría permanecer aquella minoría selecta, con saberse inferior en alguna materia. Y aunque tras múltiples esfuerzos siguiera siendo un inepto, debería considerarse como de la minoría cualificada. Por otra parte, Ortega también plantea algunas soluciones. Frente al declive de las naciones esparcidas por el continente, este abogó por la unión de lo que serían los Estados Unidos de Europa. Su propuesta pasa por la búsqueda de un propósito compartido por toda Europa, con la coincidencia de ideales y virtudes que le asegurase el mando de Occidente. Siempre bajo los principios que aseguraron la subida del nivel europeo. La democracia liberal, la experimentación científica y el industrialismo. Se trata claramente de una propuesta que no difiere mucho de la actual Unión Europea que, sin embargo, se realizó una vez que el mando de Occidente pasó irremediablemente a América. Pero no es solo que Europa haya llegado tarde. La crítica también ha visto en el pensamiento de Ortega una imagen del continente que podría no corresponder con la realidad. Frente a este ideal de una Europa unida por un vínculo cultural común, bien podríamos decir que esta es más como una selva, donde los animales pueden o bien convivir o bien comerse entre ellos. Esto es lo que se conoce como biocenosis. Y la comparación no es nuestra, sino de Gustavo Bueno, quien en España frente a Europa argumentó su postura opuesta a la de Ortega. Otro aspecto alarmante de su planteamiento es que, basándonos en su distinción de la sociedad entre la masa y la minoría, sus Estados Unidos de Europa debería tener a esta minoría selecta dirigiendo a la masa europea. Pero, ¿qué países serán esa minoría? ¿Habría naciones en las que toda la población sea considerada masa incualificada? La idea del hombre masa propuesta por Ortega y Gasset parece esclarecedora de muchos aspectos de nuestra sociedad. Sin embargo, su uso indiscriminado puede resultar en un clasismo alarmante. Es lo que ya vemos con el operativo actual de NPC, que ha demostrado ser, en el peor de los casos, un arma arrojadiza para fanatismos políticos y, en el mejor, un mero pasatiempo de TikTok. Ortega fue más allá de eso. La rebelión de las masas, aun tratando bastante de política, es un libro revestido de filosofía. Se le puede achacar su propuesta de aristocratizar la sociedad, es cierto. Pero esta aristocracia que propone va más allá de la sangre. Es una llamada al ser humano para dar lo mejor de sí mismo, para que su nobleza no resida en su herencia, sino en sus actos.